como están amigos de vídeos bolivia a continuación les presentamos la siguiente noticia así inició el gabinete binacional entre bolivia y perú estas fueron las palabras de luis arce catacora y también del presidente peruano pedro castillo escuchemos y luego continuamos y y y y y y y y Muy buenos días a todas, a todos. Damos la cordial bienvenida al presidente de la hermana República del Perú, el hermano Pedro Castillo, a todos sus ministros y comitiva que lo acompañan. Saludamos también a nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional, Gilata David Choquehuanca, nuestros ministros de Estado y todos quienes van a participar de este sexto gabinete binacional Perú-Bolivia. A tiempo de agradecerle su visita, presidente Pedro Castillo. Bolivia siempre ha mostrado una actitud integradora entre nuestros países, especialmente con la hermana República del Perú, donde compartimos no solamente territorios que fueron de un solo pueblo antes de la colonia e inclusive durante la colonia, sino que también tenemos muchas similitudes culturales que nos hermanan. Por lo tanto, para nosotros es un enorme privilegio estar aquí con usted y con todo su gabinete para arrancar este sexto gabinete binacional entre Perú y Bolivia. Quiero ceder la palabra también para el saludo correspondiente a nuestro querido hermano, Pedro Castillo, presidente constitucional de la hermana República del Perú. Por favor, hermano. Hermano Luis Arce, presidente constitucional de la República de Bolivia, ministros de la República 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 de la República, ministros de Estado, tanto de Bolivia como de Perú. Para nosotros es sumamente importante, sumamente un momento de reafirmar la identidad. Ya hemos sido hermanos, somos hermanos y seguiremos siendo hermanos porque nos alberga el mismo suelo, la misma historia, el mismo sueño, la misma esperanza. No miramos límites entre Perú y Bolivia. Y en el marco del séptimo gabinete binacional tenemos que agendar puntos muy importantes para que lo siente el pueblo, para que los hombres y mujeres que están en este espacio binacional sepan que existen gabinetes de ambos lados y gobiernos de ambos lados, que de verdad estamos preocupados y estamos trabajando por ellos. Trabajemos por los niños, trabajemos por estas familias, estos pueblos vulnerables y que para eso hemos venido. Muchas gracias, mi estimado Lucho. Muchas gracias, hermano Pedro Castillo. Como se acostumbra en estos gabinetes, tenemos cuatro participaciones, dos por el lado boliviano y dos por el lado peruano. Así que vamos a ceder la palabra a nuestro ministro de Medio Ambiente y Aguas para que se aborde el primer tema. Ministro de Medio Ambiente y Aguas de Bolivia, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. En principio, saludarle, hermano presidente Luis Arce Catacora, de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Saludar a nuestro hermano presidente de la República del Perú, hermano Pedro Castillo. Bienvenido a Bolivia, esta es su casa. Saludar a todos los hermanos, las hermanas y hermanos ministros de la República del Perú que nos acompañan. Saludar a mis hermanas y hermanos ministros de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Hermanos presidentes, se ha trabajado en mesas técnicas estos últimos días en cuatro ejes. El eje número uno del cual voy a hacer la presentación es el eje de Medio Ambiente y Recursos Hídricos Transfronterizos. Este eje número uno ha trabajado, hermanos presidentes, hermanos ministros, en cuatro mesas importantes. La mesa número uno, gestión de recursos hídricos en el sistema de lago Titicaca, de Zaguadero, Popó y el Salar de Coipasa. La mesa número dos, tiene que ver con la conservación y la recuperación ambiental del lago Titicaca y su diversidad biológica. La mesa número tres, recursos forestales de fauna silvestre y áreas naturales protegidas. La mesa número cuatro, preservación del medio ambiente, remediación de los daños ambientales producidos por la actividad minera. Debo informar, hermanos presidentes, esto es el cumplimiento del plan de acción de Hilo. Llevado adelante en la anterior reunión binacional 2019, donde se habían contemplado estas cuatro áreas de trabajo en las cuatro mesas que he mencionado. Debo también informar, hermanos presidentes, en términos de porcentaje, en la mesa número uno teníamos cuatro compromisos por cumplir. En la mesa número dos, dos compromisos por cumplir. En la mesa número tres, cuatro compromisos por cumplir. En la mesa número cuatro, cinco compromisos por cumplir, de los cuales hemos cumplido de manera conjunta entre ambos gobiernos, Perú y Bolivia, diez compromisos de los quince compromisos. Y todavía tenemos cinco compromisos en proceso, en términos de porcentaje, setenta y tres punto cuatro por ciento de compromisos cumplidos a la fecha hasta esta sexta reunión binacional. También me voy a permitir, hermanos presidentes, hacer mención de algunos logros del plan de acción de Hilo en el Eje 1, los más importantes. Se avanzaron en las líneas estratégicas para la determinación de la reingeniería de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca ALT. También se aprobaron el plan de trabajo de fortalecimiento de capacidades en tratamiento de aguas residuales, domésticas y municipales, promoviendo el uso y gestión integral de residuos sólidos, priorizando la minimización, la valorización y el enfoque de economía circular. Del mismo modo, se valoraron y se aprobaron el plan de fortalecimiento de capacidades de intercambio de experiencias y metodologías en sistemas de alerta y monitoreo de incendios forestales. Estos, hermanos presidentes, son los logros a los cuales hemos arribado estas dos gestiones a partir del plan de acción de Hilo. También se aprobaron el plan de trabajo para la implementación del acuerdo de marco de cooperación interinstitucional para fortalecer y mejorar la gestión competitiva, la prevención y el control de comercio legal y tráfico ilegal de recursos forestales y de vida silvestre. Dentro de los planes de acción de Hilo, también en el eje 1, se realizaron encuentros binacionales para el intercambio de información sobre la gestión y control del uso de mercurio en el marco del convenio de Minamata. Se consensuaron el plan de trabajo en tres hojas de ruta en temas de minería informal, tecnologías limpias para actividades de minería a pequeña escala y gestión ambiental minera. De la misma forma, se elaboraron el protocolo de investigación y monitoreo biológico en áreas naturales protegidas y su conectividad. Se realizaron el monitoreo y patrullajes conjuntos en las áreas naturales. Esas fueron las imágenes de los ministros reunidos tanto de Perú como de Bolivia, y también las palabras del presidente boliviano Luis Arce Catacora, al igual que del presidente peruano Pedro Castillo. Así, iniciaron estas reuniones con el fin de buscar acuerdos bilaterales entre Bolivia y Perú. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras del presidente boliviano Luis Arce Catacora y también del presidente Pedro Castillo, el presidente de Perú. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.